Subtupra, 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 Subtupra. Subtupra, Subtupra, Subtupra. Ok, tirando pistas que vos tenés un buen rap, flashalo. A la hora de rapear siempre intercalo. Entonces no salgan los malos. Aca sale uno sale skinny, porque los de afuera son de palo. jajaja Parece que por las drogas tenés mucho estrés. Entonces en mi nivel no les ve. Y a vos gordito con el primer minuto te la clave. Entonces, mi rap incrementa. Mira ahí está la balanza que te representa. ¡Juerdos del Paco! ¡Eso es tan pelotudo que te di cáncer a tan ensobaco! ¡Juerdos del Paco! ¡Más que machaco! Entonces vos sabés que siempre desgarro, ¡Chini! ¡Venís paseando ahora que se venden a respirar en un carro! ¡Por favor! ¡Y Ra siempre te comprenda! ¡Que Ra nunca fuiste malestar a la vida! ¡Ya! ¡Pero espera guachín! ¡Que desde la rienda la suelta! ¡Me vienen a buscarlo en el carro! ¡Por yo ni lo estaciono acá a la vuelta! ¡Ey! ¿Qué querés? ¡No te sale! ¡Pero no me importa porque en esto siempre me concentro! ¡Los de afuera son los de palo! ¡Pero qué lástima que el palo ya lo tenés adentro! ¡Ey! ¡Vos gordo! ¡Tómatela porque ni tan corto! ¡Que querés! ¡Vos lo sodes a toto! ¡Vos sabés que tenés el culo roto! ¿Por qué? ¡Porque las ganchadas te tienen de topo! ¡Te tienen como de canso! ¡Y yo no me canso de decírtelo! ¡Aunque vos quieras exigirte hoy! ¡Sí! 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 Sube todo el de uno! ¡Sí! Joder! ¡Ay! Bueno... 3-2-1... ¡Gana Storm! ¡Ya fue! ¡Sale Storm! ¡Cop referencing! tercero y cuarto puesto